La semana de la noche brillosa, el frío de invierno es la sinfonía y el azul infinito nos acaricia con sus blancos dedos y el viento corre como un niño travieso la tormenta ha secado la fuente de diluvio un mar de personas conforman el caos ambulante se escuchan ruidos sintetizados del ánimo psicodélico en tráfico audiovisual respiro el incienso de mi garganta quemada de mi interior en creación constante y atravieso el instante que conecta el agua y la caricia para tomar el encuentro con una flor perfecta es inevitable que después de dos mil años aún prefiera conversar con las nubes y viajo sobre prehistóricas telas que evolucionan en belleza la edad del hombre es desde mil años su promedio de vida oscila a los mil años yo tengo 25 años recorro esta montera moderna y cómoda en la montaña como yo adornada como palco con el oro y no hago guerras y lanzo monedas a los millonarios desesperados tomo de un fete ilimitado un enelgonzante y un enrollado para descansar en la tarde gracias aplausos 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 aplausos